Como para el día de hoy señor Higarera, al país de la bota, por lo pronto, por ti, para ti, por siempre, con la mirada al cielo, arrancamos. Tanto allá en Tlaxcala como aquí el señor Villalpando, en los controles, la maniobra y toda la física termonuclear. Cuando acá el centro, que pasaba entonces, parecía y se pedía un empujón dentro del área de Tofik Warch, el encargado de estar prácticamente buscando el remate en el corazón y abrir la enciclopedia de la Liga BBVA de Expansión. Ya les voy a decir quién los manda a saludar. Cuando acá pasó la pelota, atención, con gama, recibe falta clara. Cuando parecía que se podía ir en una oportunidad clara y nítida, Jair Díaz va abajo, va fuerte, el árbitro central del partido que se toma su tiempo. Disposición para hacer el cobro. El árbitro parece que se había quedado ahí. Fritz, viene el disparo y atrás Armando Navarrete. Distiente figura, Navarrete, el capitán de los venados. Bien ahí lo de Armando Navarrete, cuando son 30, 30 minutos ya de acción de esta primera parte, arrancando la jornada 7. Sale Navarrete, se pierde la salida, después la pelota quedaba ahí. Tres hombres caían dentro del área chica, pero Armando Navarrete alcanzó a quedarse con la redonda. Y nosotros entonces te invitamos. Por faltas y es difícil tomar un buen ritmo. Acá Durán, atención, señor Higareda, Durán dentro del área, viene el centro, se pide mano todavía, Neri Cardoso. Por arriba. Alcanzó a quedarse con el rebote de la pelota y después Miguel Velázquez. Velázquez por el sector derecho, vete el centro. La pelota llevaba al hombre y después todavía Navarrete. Acá se va a venir entonces el cobro por parte del sudamericano. Centro que viene, pasó la pelota y después del chatón. Durán, no, 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 chatón estaba enfrente solo. Llegaba el atacante, aquí viene Durán. Mira, viene Durán, viene Durán, Durán ya pisa el área, Durán freno de mano, sigue Durán, ya dio la vuelta en 180 grados. Durán otra vuelta, más de carrusel, centro, remate, travesaño. Todavía la chilena y a las manos de Eduardo Bravo. Toc toc, se acercó, llamó a la puerta el equipo de Yucatán. Fueron dos, fueron tres pedradas seguidas. Durán y Neri Cardoso la dejaron entonces en el larguero. Enriquez con la cabeza y después saliendo. Y si no lo toca. Se perdió todo, como también se perdieron los primeros 45 minutos. Nosotros... ...llegando casi hasta medio campo para recuperar el esférico. Acá Madrigal, el chatón y el propio Mario Trejo al sector defensivo. Viene el disparo y Navarrete. Impacto sólido que buscaba la horquilla del marco. Pero Armando Navarrete a mano cambiada escupe la pelota. Habrá córner entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!